En un hecho en República Dominicana inédito, la jueza Kenya Romero ha tomado una decisión de medidas de coerción frente a un grupo de ciudadanos acusados por el Ministerio Público de tener articulado un plan como grupo, un propósito de defraudar a ciudadanos y al Estado Dominicano para aprovechar esos recursos en cosas que no eran de bienestar colectivo. Entre esas ocupaciones, dice el Ministerio Público, está por ejemplo el financiamiento irregular de la campaña política, en este caso del Partido de la Liberación Dominicana. Una realidad que nadie puede extrañar porque el financiamiento de las campañas se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza en un país donde es necesario tener muchísimo dinero y cuando hablan de tener logística es tener dinero. Mucha gente que sale de las bancas de apuestas, de lotería, al Congreso Nacional o gente que sale directamente del mundo del narcotráfico, involucrarse en agrores políticas porque nadie que sude su dinero está dispuesto a lanzarlo en la calle, en una locura que al final no te suma, aunque sumes todos los salarios y no te comas una menta, vas a descubrir que eso no compensa. Entonces, este es un hecho que deja muchísimas lecciones. Nosotros queremos hablar específicamente de las decisiones que tenía la magistrada que decidió, o la magistrada Kenia Romero, y los motivos que nos parece fueron determinantes a la hora de decidir particularmente sobre tres actores más relevantes. Pero antes, yo quisiera pedirle a la gente que está en sus casas porque sabemos que este tipo de expedientes, este tipo de proceso, genera mucha controversia y genera mucha opinión. En República Dominicana hay casos judiciales todos los días, pero la prensa no va a estar en todos los casos judiciales. Algunos casos judiciales sobresalen por diferentes circunstancias. Este es uno de ellos y es una cosa comprensible y es lógico y es necesaria, es pertinente porque se trata de personas que están en la cúpula de un partido político, se trata de un tipo de poder que nunca ha sido tocado, se trata de un tipo de juicio que nunca hemos visto, se trata de un desafío que tiene la República Dominicana, de si es capaz o no, de llevar ante instancias claras y juzgar con la debida determinación aquellos casos de corrupción administrativa. Esa ha sido una de las, digamos que de las luchas y de las aspiraciones, pero cuando se está a nivel genérico y se dice combate a la corrupción, cualquiera puede estar en contra de la corrupción. Cuando eso es ya concreto, específico y afecta a mi partido, afecta a mi grupo, afecta a mi gente, afecta a mi tendencia, entonces ya la cosa como que cambia. La verdad es que la lucha contra la corrupción debe ser de forma colectiva, donde quiera que esté la corrupción. Lo que ha mostrado este caso, el caso Calamar también, es un estado evidentemente débil, un estado donde siempre se ha negociado con lo que hay en el estado y donde gente muchas veces ni siquiera vinculada al estado, ni vinculada a ningún partido político, tienen una inmensa creatividad para hacer negocios. Todo el tema que tiene que ver con las expropiaciones, por ejemplo, de bienes, que llevó a que se cobrara más dinero, se quedara más dinero los intermediarios que los herederos. La falsificación de herederos, las trampas que les pusieron, darles 40%, 35%, hasta 28% y quedarse con el resto. La impotencia de ciudadanos que sus familias, ellos mismos, sus abuelos, tenían terrenos, fueron expropiados con algún fin y el estado nunca les pagó. Pero llegó esta gente y articuló todo un sistema para pagar. Al precio de hoy todos esos terrenos, se pagaron miles de millones, muchos de los cuales se quedaron en las patas de los caballos, en transacciones que luego terminaron siendo transacciones con dinero en efectivo. Y que llevó a las tres empresas que le dieron sustento, a las operaciones que muestran esas medidas de coerción, a tener la mayor cantidad de transacciones en efectivo de su tiempo. En ese momento, no había una institución del estado, ni un organismo internacional, ni una multinacional, que tuviese operaciones bancarias en el banco de referencia, de nivel en efectivo más grande que esa. Podemos encontrar a un chofer, por ejemplo, retirando más de 1.500 millones de pesos en un día, una operación que es muy inusual en las organizaciones empresariales formales, incluso en el estado, que no saque el dinero en efectivo como se paga en el mundo de la mafia, por ejemplo, en sacos, en cuadernos, en maletas, llevando ese dinero a casas que en otro ambiente se denominarían casas de seguridad, aquí le decían la casita. O cualquier otra. Los centros de acopio de dinero en efectivo que rodaban y se repartían entre los funcionarios públicos que aceptaron y prestaron su autoridad a gente que nunca había sido autoridad, pero que ha estado siempre midrando en los gobiernos bajo la idea de que conocen cómo funciona el estado. Puede que tengan razón. Puede que esa gente que no necesariamente fue a la universidad a estudiar ciencias políticas, o ningún tema o ninguna carrera que tenga que ver con la administración pública conozcan el manejo del estado, el estado dominicano más que nuestros jóvenes que se gradúan fuera de nuestro país, que estudian, que tienen la esperanza de servir al estado, pero que cuando vienen aquí pueden pensar que están equivocados porque todas las normas son contrarias. Se trata entonces de una cultura, de una manera de hacer. Y a mí me parece que el gran desafío que nos deja esto es si todavía hoy habrá gente intermediando para que se paguen deudas, si hay funcionarios dispuestos a hacer negocios al margen de la ley, si hay gente que está creando y teniendo un plan de gobierno distinto al que el gobierno mismo tiene, si hay funcionarios que tengan toda la capacidad del mundo pero que deciden poner toda esa capacidad al servicio de un partido y no al servicio del país, o a lo que diga ese partido que les conviene en ese momento, o una campaña electoral. Nos queda la ley electoral, el sistema que tenemos en República Dominicana de financiamiento de las campañas políticas, la gente que está medrando, el que hace labores de mediación entre el estado y los beneficiarios de su servicio. Nos queda también determinar en este país cuándo y a quién corresponde la aplicación de justicia correcta. Si ustedes, y yo les voy a pedir a la gente que está en sintonía a esta hora con este programa, vayan a sus celulares, vayan a sus celulares o busquen una tabla, busquen una computadora y hagan en la red este ejercicio. Pongan, Mano Dura RD, Mano Dura RD, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar muchos hallazgos, periódicos que dicen, afortunadamente ya se aplica Mano Dura contra la delincuencia. La Mano Dura es el gran desafío. De hecho, yo puedo hacer el ejercicio, yo voy a encontrar el partido tal, todos los partidos, apoye la Mano Dura, el otro partido apoya la Mano Dura, tal dignatario eclesiástico, apoye la Mano Dura, Mano Dura contra la delincuencia, lo que falta es Mano Dura, la gente, los editoriales, los comentarios, los artículos y las notas. En ninguna de esas notas, y eso puede ser de concurso para ganarlo sin discusión, en ninguna de esas notas ustedes van a encontrar una frase que diga Mano Dura y que lo vincule a casos de corrupción de alto nivel, ni a gente que tenga poder económico, poder político, estructuras de alto nivel. La Mano Dura en nuestro país está concebida para el ladrón famélico, para los barrios, para los muchachos, eso es Mano Dura. ¿Qué implica la Mano Dura? Bueno, en muchos casos, intercambio de disparos, entre comillas, de muchachos que no tienen la oportunidad de que se les juzgue. Así hemos encontrado casos donde hay jóvenes nuestros que mueren con la Mano Dura en un presunto intercambio de disparos a mano de policía. Y aquí hay gente que favorece eso, y hay gente que lo apoya, y hay gente que lo saluda, hay gente que lo aplaude y hay gente que lo estimula. Mano Dura. Es la manera que se ha encontrado para que la población esté más tranquila, para que nos evitemos los ladrones de a pie, para que evitemos los actos delictivos que sí, por supuesto, molestan, es un problema social, pero donde no existe otra palabra que le voy a pedir ahora que busquen en sus buscadores. Ustedes pueden escribir también, después que escribieron Mano Dura RD y verificaron a qué está asociada la palabra Mano Dura RD, escriban la palabra Debido Proceso RD. El Debido Proceso. Pareciera que el Debido Proceso tiene un rostro y son los rostros generalmente de políticos, de banqueros o de gente que tenga poder en la sociedad. La justicia, bien establecida, deberíamos pensar que debería tener un Debido Proceso para los de arriba, para los de abajo, para el ladrón famélico, para los de los 19 mil millones, para todo el mundo, el Debido Proceso. El Debido Proceso corresponde a la gente que tiene oportunidad de tener gente en la prensa, de pagar asesores de comunicación, de tener abogados que le garantizan, por supuesto, una mejor y más edificada defensa que es su derecho, pero bueno, eso está dentro del Debido Proceso. No lo van a encontrar asociado a un muchacho de un barrio o alguien reclamando un partido cuando matan a un joven en uno de nuestros barrios porque no se paró en el motor que conducía a horas de la noche diciendo que a ese joven le tocaba el Debido Proceso. Por lo tanto, uno de los desafíos que tenemos es juntar la mano dura con el Debido Proceso y que haya un beneficio igualitario para todo el mundo, por supuesto. Entonces, que nos preocupemos que ese debido proceso alcance a todo el mundo que sería el imperio de la verdadera justicia, una justicia que no es excluyente, una justicia que mira a todos por igual. Una justicia que tiene que mirar hacia atrás, tiene que mirar hacia adelante y tiene que mirar lo que está pasando hoy. A los que tengan expedientes en el día de hoy, sería una buena oportunidad, sobre todo a los políticos, para poner a prueba el sistema y hacer lo que hacían algunos líderes aquí. ¿Cuántas veces vimos a Peña Gómez denunciar con un libro en la mano, con un documento en la mano, prácticas que decía, se cometían en el Estado y los denunciaba o lo podía directamente tramitar ante un tribunal? El gran desafío de nuestro país es que la lucha contra la corrupción no sea una temporada como en la televisión, una parte que está asociada solo a un periodo de gobierno, sino que sea un modo de que en República Dominicana no sea posible tener lo que hemos visto ahí. Hay cosas ahí que no sabemos de quiénes son responsables, pero evidentemente, cuando usted lo ve, usted se da cuenta, nada más tiene que tener un poquito de juicio, es más, un gil de sentido común para darse cuenta que no es posible las operaciones financieras como se hacían, que no es posible el nivel de expropiaciones como se hacían, que no es posible la extorsión a ciudadanos nuestros en diferentes puntos del país, que lo llamaban a oficinas públicas y le decían, tú tienes unas tierras, te las vamos a comprar. No puedes llamar a ningún abogado, eso es con nosotros, los abogados que te ponemos nosotros. Desafíos quedan claros para la clase, para los abogados, para los negocios que hacen. Miren el caso de Ángel Lockhart, ahora con una garantía económica de 7 millones de pesos y presentación periódica. Le fue, digamos que más leve, más suave, porque el Ministerio Público inicialmente estaba pidiendo prisión preventiva, pero luego de llegar a un acuerdo con él, así ajustaron las cuentas. También, por supuesto, para los periodistas, para los medios de comunicación, queda ese gran desafío. Este caso es profundamente eleccionador, muchas cosas pasan a nuestras espaldas, parece, la gente vive realidades que nosotros no sabemos. ¿Cómo es posible que nosotros estemos aquí todos los días, que estemos llenos de periodismo y de periodistas y que aquí no sabíamos nunca cómo se estaba extorsionando a cada cuadra de nuestras calles? Porque a fin de cuentas, lo que pasó con los dueños de bancas de expuestas no fue otra cosa que la extorsión. El extorsionado porque está incumpliendo la ley, el que extorsiona porque quiere negocio, no porque quiere aplicar ninguna ley. Así una sociedad no camina hacia ningún lado. Entonces, esto ha quedado como bastante edificado. Yo les invito a que vean un resumen que ha hecho Participación Ciudadana de la solicitud de medidas de coerción. El documento de medidas de coerción es un documento de más de 2.000 páginas, 2.200 y pico páginas. Yo les compartí ese enlace a nuestro equipo de producción para que pongamos en pantalla ese pequeño librito que tiene Participación Ciudadana. Eso no es un plan de participación ciudadana aparte. Es un resumen de la solicitud de medidas de coerción. Yo, por ejemplo, siempre lo hago. ¿Qué es lo que hago? Hago una guía temática donde uno pone por número de páginas porque te pierdes entre tanta información, te pierdes. Entonces, ahí está la información básica de este caso que sale exactamente del resumen del resumen de lo que ocurrió. Es un resumen de todo lo que dicen las medidas de coerción. Así ha quedado la historia consignada con muchos otros casos. Hay castigo, crímen sin castigo o hay casos de corrupción anterior que quedan documentados en estos procesos. Ahí tienen ustedes este documento. Ese documento de lo que se trata es en un documento sustentado como resumen de la solicitud de medidas de coerción que ponen evidencia dicen ellos en la página número 2 que básicamente muestra la falta del control por parte del Estado Dominicano en los procesos de pagos para los sucesores y propietarios. Se trata de los famosos pagos que se hicieron por las expropiaciones, la falta de un mecanismo de control y validación en el uso de documentos para la erogación de fondos provenientes del Estado, la vulnerabilidad causada por la facilidad con la que se puede transferir un derecho para cobrar por la vía de un poder a un tercero, la necesidad de una plataforma tecnológica en línea y en tiempo real de acceso público que permite a la ciudadanía visualizar de manera transparente el estatus en cada fase de los procesos de expropiación porque algo tiene que cambiar ahí y la necesidad de una base de datos actualizada con el histórico público de los terrenos a ser expropiados por parte del Estado Dominicano para generar mayores garantías para con los legítimos propietarios. Básicamente aquí dice por ejemplo los imputados ahí tienen ustedes las páginas 2.120 páginas los imputados Ángel Donald Guerrero ex ministro de Hacienda José Ramón Peralta es administrativo de la presidencia Gonzalo Castillo ex ministro de Obras Públicas luego están gente como el ex contralor de la República el ex contralor del Banco de Reservas el ex director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar el ex director general de Catastro Nacional la ex directora de reconocimiento de deuda administrativa el ex asesor legal del Ministerio de Hacienda el abogado en ejercicio privado que es su locuar y luego los famosos testaferros los relacionados la gente que no era parte del Estado pero que estaba haciendo negocios y que lo ha reconocido en su mayoría porque con una buena parte de ellos se han llegado a acuerdos cuando regresemos de esta pausa nosotros vamos a estar directamente mirando los casos de los tres principales imputados de este caso José Ramón Peralta del administrativo de la presidencia donde fue su titular el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero y luego el ex candidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo porque la diferencia que fue lo que pasó en cada uno de los casos al menos nuestra mirada la que tenemos nosotros la de ustedes les agradecemos que la compartan en la transmisión en vivo a esta hora de la mañana porque de eso también estaré pendiente vamos a la pausa y regresamos de una vez Música